Ahí vamos, que emoción, pronto tengo piscina, yo estoy segura que para el verano hay piscina nueva y el verano está ahí al lado Ustedes, si quieren hacer una piscina, llamen a los mejores, que son los que me la están haciendo a mí, Rosmel Poole, ahí está Muy buenos días mi gente, ¿cómo están? Jueves 2 de mayo, día espectacular por delante, dos clases, una de zumba Midtown a las 10.45 en una hora aproximadamente, otra de Ballroom, Fantasy Academy, en Weston también, con el grupito de Ballroom que tengo por allí Y nada, tenemos cosas este fin de semana, la primera es el sábado, workshop de Ballroom, pero es soldados Va a ser para niñas entre 7 y 14 años, soldados, ya pide otro turno más adelante, para que tengan oportunidad de apuntarse Y el domingo tenemos Masterclass en Miami con Rina, ¿vale? y con Ana Ahora voy a poner la información de esta Masterclass el domingo, ¿vale? que no te la puedes, no puedes perdértela, ¿vale? Bueno mi gente, aquí ya dejando la clase de zumba, Midtown y directo, ya listo para la clase de Ballroom, tercera clase con mis alumnas Y ahora les muestro un poquito de cómo están avanzando, estoy contento por su evolución y nada, a disfrutar, hablamos luego Un beso, mira que te lo he hecho Y bueno, aquí llegando a Fantasy Dance Company, Weston, eh, vamos a ver, que creo que las chicas ya están ahí esperando, están listas Vamos a ver, mi, 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 mi ¿Qué os parece, eh?